Música Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amaba Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió, era un juego y nada en mí Era solo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Mi corazón destrozado, mi rostro bondado Si tan desnillado quisiera morirme Mentira es como era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que al niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Todo el amor que juraba, jamás tuvo nada Fui sin tremendo, jamás que amaba Él me mintió, no me amaba Él me mintió, cuando era un día Él me mintió, no me amaba Él me mintió, no me amaba Él me mintió, él me mintió ¡No! 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 ¡No!